que onda amigos aqui estaba haciendo unos tiros tire por aquella en aquella punta y me traje este animal mi segundo animal de ese tamaño la verdad tardé mucho mucho en sacar no voy a subir porque esta bien pesado para que mas o menos vean el tamaño de este animal aqui esta mi pie y aqui esta mi mano aqui esta mi mano casi caben dos puños casi caben dos puños adentro de su boca de este animal no lo puedo creer yo creo que esta mas grande que la lobina pasada y la voy a poner de lado para que se pueda apreciar ok vamos a ver y vean nomas esta lobinotota no lo puedo creer si facil facil esta tambien de 5 facil esta muy muy grande esta belleza ay no 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 la puedo ok yo creo que siempre siempre en el video como que no no se ven del tamaño que esta aqui pero esta lobina esta muy muy grande dos puños casi caben adentro de ella no tengo una bascula para pesarla pero mas o menos mas o menos me imagino de que tamaño esta bueno no puedo tomarme ni siquiera una foto espero que ay no no vengo con nadie pero ahi esta esta belleza esta muy 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 ronda casi me pone del lado el kayak ay no pero bueno que belleza ok y bueno vamos a vamos a liberarla mire mire nomas de donde me llega donde me llega no yo que no se si se puede apreciar bien ahi esta mi pie ahi esta mi pie ahi empieza la la mi mi tenis y me lleva me lleva casi a la mitad del de la pierna arriba de la rodilla casi no no lo puedo ay no esta mas gorda la lobina que mi que mi que mi pierna ah dios bueno ay bueno si les gusta este video pues compartan y vamos a liberar esta lobina ya que hay que ay 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 hay que liberarla y bueno ahi va la liberación para que ojalá que alguien pueda experimentar lo que lo que sentí es una adrenalina ahi esta el currican este paletón es de es de 6 miren como se mira el currican a un lado de la lobina la boca de la bocota de la lobina y ese currican esta grandisimo es un paletón grandisimo es el x de 6 que hunde casi 20 pies y bueno ahi se va ahi se va esta lobinota vamos a oxigenarla poquito me voy a asegurar de que este grabando si estamos grabando y bueno que belleza ya casi se esta metiendo el sol esta haciendo mucho frio pero ay con esta lobinota me doy por bien servido y se va ojalá que alguien pueda experimentar eso y devuélvanlas para que para que mas gente pueda pueda vivir esta experiencia pues la verdad que es única es una adrenalina que se siente poder sacar estos animalotes ahi se va vamonos vete no se quiere ir se encariño conmigo yo creo vamonos vete 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 ahi se va ah que belleza ahi baja lo profundo uff buena 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 bueno acá vengo bien emocionado ya se fue la lobina pero vengo bien emocionado son de esas que te tocan una en mucho tiempo y pues la la disfrute aquí voy remando ya estoy lejos de donde de donde zarpe pero pues la la diversión la experiencia esta es muy 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 bonita lovinona lovinona fácil esa fácil 5 kilos cabían los dos puños adentro de la de la boca de esa lovinota una una chulada que la 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 ¡Suscríbete al canal!